En el domingo familiar de cultura virtual presentamos a Chicle Clown de la Fundación Corazón Elástico con sus invitadas Esmeralda y Eucalipta, las vecinas de Circo Teatro Bandada. ¡Que lo disfruten! ¡Bienvenidos a este espectáculo de cultura virtual! Muchas gracias al Instituto de Cultura puertorriqueña y el National Endowment of the Arts por hacer esto posible. Gracias también a mi fundación Corazón Elástico, búsquenlas así en las redes para que sigan nuestra gran misión de llevar alegría por todo Puerto Rico y el mundo. Aquí les habla Chicle y hoy tenemos un episodio lleno de muchas sorpresas con unas invitadas, miren que tienen demasiado de mucho sazón, pero no pueden saber quiénes son todavía. ¡Es una sorpresa! Las invitadas es la primera vez que se hace un crossover tipo los Avengers, como Arrow y Flash. Deja que vean porque esto se va a ver solamente aquí en Cultura Virtual. ¡Que disfruten! Gracias a todos los que nos ven, cuídense. Y no se les olvide compartir este video para que lo vean sus amigos, familiares, todo el que pueda desde sus casas. ¡Que disfruten! Llegó el momento de recibir a mis invitadas especiales del día de hoy. ¡Shh! Es la primera vez que se hace este. ¡Junte! Sí, no se lo pierden las grandes y únicas, sorprendentes, maravillosas y viejas vecinas. ¡Viejas! ¡Viejas! ¿Qué esto estás diciendo? ¡Viejas! 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 Y que nosotros si no, nosotros estamos en la flor de nuestra juventud. ¡Wow! ¡Hola, everybody! ¡Ah, pues mira! Saluditos a toda la gente linda que nos está viendo! ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Echa la mía! Me dijeron que había una entrevista e interview y yo siempre estoy ready para eso porque yo soy artista, yo soy modelo, yo soy una belleza grande. Me vine con los rolos, quítate eso, edita eso, corta esa parte que no salga ella con los rolos puestos. Esos son los dormilones estos, los de enamorar antes, corta eso Paquito. Saludos a las vecinas, gracias Eucalinta y Esmeralda por haber venido a este episodio de Cultura Virtual. Oye, impresionante, gracias por estar aquí. Yo les dejo saber estas dos seres maravillosas que son increíbles, son súper talentosas, tienen que ver todo lo que hacen. Oye, empezando el año, pasaron los temblores en Puerto Rico y tuve la oportunidad de poder juntarme con ellas para viajar al sur, llevar alegría y un poquito de alivio a esas familias que habían sufrido en esos momentos. Oye, como fue que ustedes, como fue que nos conocimos? Pues mira nene, nosotras te conocimos desde que estaba en la barriga, porque este nene. Sí, este nene a nosotros le cambiamos hasta los pañales. Sí, nene, hay que ver cambiarle los pañales, los pañales, los pañales. Hay que cambiarle eso como ocho veces al día. Y esta guía es mi asentos, suena ser sin parar, por eso, por eso, por eso. Y ya hoy día es un hombre grande, hecho y derecho. Ella es maduro, bueno, creo yo. Llevanto amor y su pasión, verdad, que es darte a todito nuestra isla y a la diáspora y al mundo completo. Oye, y escuché que también están haciendo con Cultura Virtual Cocina, ¿qué están haciendo? ¡Oh, mía! Nosotras estamos compartiendo, ¿verdad? Las recetas y esas que nosotros sabemos hacer Para que las personas tengan alternativas de hacer las cosas en sus casas de una forma saludable Con ingredientes locales Y hasta eso nos hemos puesto a hacer Me dijeron que queman todo, es increíble Espérate, pero en un momento ¿Cuándo lo viste? ¿Cuándo fue que lo viste? ¿Por qué esa parte la editamos? Yo lo quise quemando de verdad No, yo no quemo cosas Conta esa parte también que lo editen Esa programación de Cultura Gastronómica Gastronomía Cultural Gastronomía Cultural con Cultura Virtual Esa es la parte del Instituto de Cultura Puerto Juego de Puerto Rico Y la National Anthem Ahí está Ahí está El inglés está genial Gracias Y de la cocina gastronómica tropical Brincamos aquí Sí, yo estaba cocinando Esta me brinco para acá, deciéndome vieja Si tú no cocinas, ¿qué es que tú estás cocinando? Está hablando tú ¡Peniso! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Silencio! Silencio con calma que están en mi programa ¡Ay! ¡Es verdad! Tienen que estar bien Aquí esto para que todos sigan disfrutando Recuerden, hay alguien detrás de la cámara Sí, yo lo veo ¡Hola, Paquito! Él está ahí, yo lo veo ¿Qué pasó con Paquito ahora? Bueno, yo no tengo culpa que la gente se enamore de mi primera vez Es localista, no vinimos aquí a buscar problemas Yo no vine buscando amores Pero si se me caen encima, pues yo tengo que ver ¿Por qué tú no sabes si está casado o no está casado? Bueno, el amor es así Cuando yo llego, pues, todo cambia No me necesitan problemas, yo la sacas tú del problema Porque ella es tu casa de sacarla de los problemas El amor no es un problema El amor es poesía El amor eres tú, el amor soy yo El amor somos tú ¡Hola! 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 Mira, pero vamos a ver No, no puedo dejar hablar a éste, porque... Lo que pasa es que, pues, nosotros sabemos de entrevistas Y nosotros no tienes que entrevistar Pero... Pero... ¿Qué entrevistaron sola? Pues, pregúntalo, pregúntalo Mira, eh... A mí me encanta porque hoy voy a estar hablando también de la visión ¿Cuál es su visión con la niñez de Puerto Rico? ¡Ay! Y la familia La... 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 La niñez que... Que... Esos los seres y las sedas que... Que tú... Tú vas a sembrar una semillita para que eso germine Y hay que saber que semillita vamos a sembrar, ¿verdad? Es... 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 La niñez... Que... Educación... Amor... Valores... Bondad... Verdad... Tolerancia... ¡Ah! La niñez... Es nuestro futuro... Es nuestro futuro... Esos nanitos bebecitos que... ¡Ay! Mira ese bebito... Ese bebito va a ser después... El futuro de nuestro país... ¡Ah! Nuestra... Nuestra... Nuestra isla bella... Preciosa... Chula... Como yo... Por eso es tan importante... Crear, ¿verdad? Unas bases sólidas... Para... Para... Esas semillitas... Que van a germinar en el futuro... Que van a... ¡Ah! Verdad... Me encanta... Encolgarle los valores... Que es tan importante... El respeto... Sí... No solo eso... Tú vas a dar un consejito a ti que me ves ahora mismo... Y con él te llamas... Con él te dicen... Si es verdad o no... Ajá... La niñez nos enseña a los grandes mucho también... También... Esa... 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 Esa sensibilidad... Esa sensibilidad que la niñez tiene... Nosotros deberíamos ver eso más... Taparlo menos... Y verlo más... Es cierto... ¡Ay! Es psicológica... Es cierto... Y que sepan esos niños... Y esas niñas... Que ustedes pueden soñar... En grande... Y pueden lograr... Hacer todos sus sueños... Y todas esas cosas que ustedes generan... Realidad... Siempre... Wow... Hoy ustedes están... Wow... Esmeralda y Eucarista... Se nos estiró elásticamente el corazón... Hoy estamos como chifras... Estirar y dulce... Estirar y dulce... Tylen y dulce... Estirar y dulce... En el deduco... En en... Méloca隅... ¡Suscríbete! 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 ¡Pum! ¡Las vecinas, mi gente! ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 Oye, quiero también agradecer al Instituto de Cultura por siempre apoyarnos a nosotros como artistas. ¡Algo, algo! ¡Dile algo ahí! ¡Mira! ¡Cultura virtual nos ha llenado de amor en estos tiempos pandémicos! ¡Y nosotras hemos estado desde las casas metiéndome! Como se dice, porque el flow de la música va metiendo. ¡Gracias! 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 Desde que abres los ojos en la mañana hasta que los cierras en la noche! Estos van tomando fotografías del mundo que te rodea y van enviando esas fotografías al cerebro. Nuestros ojos necesitan luz. Esa luz puede ser de los rayos del sol, de una bombilla o incluso una lámpara o fuego. Porque así la imagen lo que hace es que rebota esa luz, hace que tú la percibas y entre a tu ojo. Te preguntarás, ¡uh! ¿Qué es eso que tiene color? Ese es el iris. Algunos lo tenemos color verde, otros lo tienen color azul, negro, marrón. La pupila es el centro donde entra la luz por el globo ocular. El globo ocular es como una especie de gelatina la cual hace que transmite y entra la luz que se invierte adentro y se reorienta en nuestro cerebro. Tenemos distintas partes. Tenemos desde la córnea, la pupila, el lente, los músculos ciliares, la retina, el líquido que está adentro. Y ahora hablemos un poco de los huesos. El cuerpo humano, ¿cuándo nacemos? ¿Cuándo somos bebés? ¿Cuándo somos pequeños? Tenemos alrededor de 300 huesos. Pero cuando somos adultos tenemos 206. ¿Qué pasó en el transcurso de vida que cuando crecemos perdemos 94 huesos? No. Los huesos cuando somos bebés se fusionan y así hacen que nosotros tengamos la cantidad completa de 206 huesos. Hay diferentes tipos de huesos. En nuestro caso la nariz la sentimos suave y que se puede apretar y mover y al igual que las orejas. Eso no es un hueso duro sino es un cartílago. Adivinen cuál es el hueso más largo del cuerpo humano. Es el fémur. Además de eso, si nosotros tenemos una fractura, nos caemos o se nos rompe un hueso, el hueso se repara por sí solo porque se crea un cuábulo. Un cuábulo lo que hace es que aguanta la sangre y hace que se vayan creando nuevas células para así regenerar el tejido óseo. En mi caso yo también soy flexible. Me llaman chicle no solamente porque tengo la piel elástica, sino porque mis huesos son flexibles. Los 206 huesos hacen que se unan más de 400 coyunturas. Esas coyunturas en mi caso son más flexibles porque no tengo mucho colágeno. El colágeno, para explicarles, es como la pega que nosotros tenemos debajo de la piel y en la coyuntura. Y al no tener mucha desapega, por eso es que me puedo deslocar. Pero no intenten nada de eso en sus casas. Entonces, yo lo puedo hacer ya que tengo esta condición que me hizo único y especial y se llama el síndrome de Ehlers-Danlos. Recuerden que todos somos especiales. Pero eso sí, ¿cómo tú sabes si eres elástico con tu mano de esta manera? El dedo pulgar trata de pegarlo al antebrazo. Eso es un examen físico que te dice si eres hiper móvil. Si llega al antebrazo es que eres hiper móvil. Si tu dedo se va un poquito más allá de 90 grados, también esa es otra señal. Esto se usa para identificar la escala de Bellington. La escala de Bellington es una escala que se basa en puntos. Si yo toco el antebrazo en cada dedo, es un punto en cada mano. El codo, si el codo se va más de 10 grados para arriba o para el lado, entonces tienes un punto en cada codo. En mi caso es normal. Otra vez, si tocas el piso sin doblar las piernas con la palma de las manos, eso es otro punto. Otro punto es si la rodilla se te va más de 10 grados para atrás, entonces es también hiper movilidad. Si te dan ya cada punto cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las rodillas 1 y 1. Y si tocas el piso, si tienes de 6 a 9 puntos, es que eres hiper móvil o flexible. También se le conoce como double jointed, de doble coyuntura. ¿Por qué? Porque puedes sacar las coyunturas de sitio. Esto poco a poco la gente lo utiliza a su favor para deporte, pueden ser mejores nadadores, mejores bailarines. O lo que nos toma un bailar irregular, hacer el split, a una persona que tiene las coyunturas más flexibles le toma mucho menos. Pero poco a poco, no intenten nada de esto sin la supervisión de un profesional. O vayan a ver a su médico para saber si son elásticos. Lo único que pueden intentar es este, traten de tocar su antebrazo con su dedo para saber si son elásticos. ¡Oh! ¡Sabu! ¡Hola! ¡Miren! ¡Miren mi vestuario de vaca! Hoy voy a estar hablando de un país que me encanta, uno de mis países favoritos que tuve el placer de visitar. Y comí una parrillada increíble. Se come mucha vaca y se vestir así. ¡Hablemos de... Argentina! Un país donde se habla español. Y queda ubicada en América del Sur. Uno de los países de Latinoamérica también ricos en cultura. El baile típico es el... Tango. Argentina es un país que contiene los cuatro climas. Cálido, templado, árido y frío. Desde el norte donde hace calor hasta el sur, que es una de las áreas más frías. En el sur podemos ver hasta pingüinos. Y está el último faro del mundo. Hay distintas áreas en Argentina que son increíbles. Desde Buenos Aires, la capital, donde también está el obelisco. También en el norte tenemos a las cascadas de Iguazú. También en Argentina tenemos el Valle de las Lunas, en San Juan. Así como en Puerto Rico tenemos San Juan, que es nuestra capital. En Latinoamérica hay muchos países que tienen también una provincia, o pueblo, o área que se llama San Juan. La bandera argentina está compuesta por tres franjas horizontales de igual tamaño. La franja superior e inferior son de color azul celeste. Y en el centro una blanca donde lleva un sol con cara humana. Estos colores representan el firmamento y también coinciden con los colores de los vestidos de la Virgen de Inmaculada Concepción. En Argentina tenemos uno de los deportes más famosos que el país completo sigue. Y es el... Fútbol. Yo soy excelente. Miren, miren, miren. Se supone que nos pueden con las manos. Con las manos no. Es un deporte que solamente se utiliza en los pies. Y Argentina nos ha dado una de las grandes leyendas del mundo del fútbol. Bueno, está desde Maradona. Empate el cáncer. Y tenemos hoy día a uno de los jugadores más importantes, Lionel Messi. Número 10. Ambos son el número 13. En Argentina tenemos diferentes tipos también de comida riquísimas. Yo probé desde la parrillada, el choripán, que es un pan donde se mete el chorizo y se le pone un poco de chimichurri. Hay diferentes cosas comparadas con Puerto Rico. Tú pruebas acá el churrasco y el churrasco allá es lo mismo. Es carne. Pero tiene un sazón distinto. Cada país le mete su propio sazón. Y hacen hasta morcilla de vaca. Es increíble porque acá comemos la morcilla de cerdo y allá pude probar la morcilla de vaca. Se hace también diferentes tipos de platos y lo que es el choripán es uno de mis platos favoritos cuando fui a Argentina y tuve el placer de probar. Es pan, literalmente con un chorizo y se le pone una salsa. Puede ser chimichurri, aceite, de todo, pero sabe riquísimo. En Argentina también tuve el placer de poder visitar diferentes comunidades, hospitales, orfanatos, junto con mis compañeros de allá que son los clowns sociales y tengo unas amistades increíbles en Argentina. Amo su cultura, amo su comida, amo su gente. Tienen que visitar Argentina en un futuro. Así que gracias a Argentina. Gracias por haber estado aquí junto a nosotros, disfrutando de este gran episodio, junto a las vecinas. Hoy les tengo una frase maravillosa de parte de Houdini que dijo una vez. Nunca trates de engañar a los niños. Ellos no esperan nada y en sí tomen todo. Así explicándonos un poco de cómo liberarnos de todos los juicios y sacar ese niño que nosotros tenemos adentro, para solamente disfrutar y estar presente en el momento y el ahora. ¡Gracias! Hasta el próximo episodio de Cultura Virtual. Isaira Noriega, Ángel Guzmán y Jorge Iván La Torre son parte de los recursos artísticos del Instituto de Cultura puertorriqueña. A través de nuestra programación virtual, las vecinas de Circo Teatro Bandada y Chicle de la Fundación Corazón Elástico han compartido su arte circense y alegría con todos. Esta producción, así como todos los programas del Instituto de Cultura puertorriqueña, cuentan con el apoyo del National Endowment for the Arts y están disponibles en nuestras redes sociales. Suscríbase y comparta para estar siempre conectados. Busque nuestra agenda semanal para que se entere de lo próximo en Cultura Virtual. ¡Suscríbete al canal!